Hola y conoz, ¿qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos al nido. El día de hoy les quiero mostrar cómo preparo las huilotas, ya que en el vídeo pasado pues me hicieron muchas preguntas sobre eso y pues prefiero hacerlo en un vídeo, así que aquí lo tenemos. Necesitamos materia prima, así que comencemos. Y bien, pues por las prisas y por el tiempo, únicamente tenemos una, para la próxima les prometo traerles más, pero bueno, primero vamos a comenzar pues lo normal a desplumar. Ya la tenemos desplumada y sin cabeza, ahora vamos a cortar las patas. Si tienen unas tijeras es mucho más fácil. Sin cabeza y sin patas. Ahora en la parte de abajo, voy a acercar la cámara para que lo vean un poco mejor. En la parte de abajo, hacemos un corte por aquí. para sacarle los intestinos. Aquí lo tienen y ahí vamos a sacar todo. Esto se desecha, lo tiramos. Aquí yo ya tengo la pechuga, que es lo que a mí me gusta. Ahora le vamos a quitar la piel. Está un poquito viscosa, pegajosa. No pasa nada. Aquí la tienen. Esta es la pechuga, tal cual. También se puede comer la pierna, las patitas, pero bueno. Y hay diferentes formas de pelarlas, de abrirlas. Cada quien las pela, las abre como le guste. Aquí yo les muestro la forma, como a mí me gusta hacerlo. Vean, esto es únicamente carne y nada más. Ya que la tenemos así, pelada, vamos a lavarla. Así que, acompáñenme. Procedemos ahora a prender fuego. Y mientras el fuego prende, vamos a poner una poquita de sal. También se puede hacer marinadas en jugo de manzana. Pero a mí en lo personal me gusta más así. Ponemos un poquito de pimienta. por los dos lados. Esperamos que el fuego baje un poquito porque no lo necesitamos así de fuerte. En lo que estábamos encendiendo el fuego, se nos está cayendo la noche. Vamos poco a poco. El día de hoy filmé dos videos, por eso no me de tiempo de cazar más que una sola huilota. Y pues estoy teniendo complicaciones aquí con el fuego. Parece que todo va a salir bien, pero vamos a acabar más tarde de lo que estaba planeado. Estamos esperando que encienda bien y que baje un poco, porque necesitamos cocinarla a fuego lento. Ya que si cocinamos con el fuego muy fuerte, la huilota únicamente se va a cocinar por fuera y lo de adentro va a quedar crudo. Necesitamos un fuego lento para que la cocción sea pareja, tanto de fuera como por dentro. Entonces vamos a seguir esperando aquí y a ver qué tan tarde terminamos. De acuerdo, ya que bajó un poquito la flama, vamos a poner la huilota en el aceite. Ahí se escucha cómo está friando. La vamos a dejar ahí un buen rato hasta que se nos fría completamente. Una triste huilota. A la próxima prometo que lo más comprando y con más cantidad. Aproximadamente cada tres minutos hay que voltear la huilota. Dejamos otros tres minutos y volvemos a voltear. Bien, vamos a ver si aquí con lo oscuro vemos, está todavía caliente. Lo acabo de sacar del fuego. Vamos a hacer un pequeño corte para revisar que esté cocido en su interior. Está muy blandito, parece que está listo. Y tal parece que ya está bien cocido. Si se viera aquí rojo nos indicaría que aún le falta, pero ya se ve todo un color que nos indica que ya está cocido. Yo únicamente le puse sal y pimienta y ya que está cocido también me gusta ponerle un poco de limón. Para que le dé un sabor muy agradable. En lo personal así es como me gusta. Hay otra opción que mucha gente los prepara con vinagre de manzana, limón y también los fríe y también quedan muy buenas. A mí en lo personal me gustan más de esta manera. Ya que está bien cocida, pues ahora sí se hace la botana. Bueno amigos, pues tristemente nos cayó la noche y ya no logramos ver nada. Nos va a tocar despedir el video de una manera distinta a como lo habíamos estado haciendo siempre. Yo me despido, espero que este video les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!